¡Hola a todos de nuevo y bienvenidos a otro nuevo vídeo de noticias del PBE! Esta vez os vengo a presentar un reward visual que se le ha hecho a Rife, concretamente a sus texturas, tanto a él como a todos sus aspectos, que iremos viendo ahora uno tras otro. Vamos a empezar por su aspecto clásico, abajo a la izquierda podemos ver como se veía antiguamente, abajo a la derecha su Splashard y a gran pantalla podemos verlo a él. Como podéis comprobar los colores han cambiado un poquito, ya no es tan llamativo los tatuajes, eso dice que se ha hecho una presión rúmica, pero bueno, ahora se ve un poquito mejor, ya no desentona tanto con la grieta, como suelen decir. Y en cuanto acabemos con este, vamos a pasar con otro Rife. Ahora toca el turno de Rife Tribal, ¿vale? La foto de abajo a la izquierda la he sacado de su renderadventes.net Y el vídeo, como ya sabéis, del PB, a este también se le nota un poquito el cambio de los colores a los tribales y a los papiros y a todo, básicamente. Y el de la prisión rúnica, no es pesado. ¡Que te calles! Y ahora pasamos a Rife. Tío Sam, digo, a tío Rife. A este no se le notan demasiado, pero sí se nota que la chaqueta está un poquito más azul clarita y él en sí se ve con colores más vivos. Pero vamos, una diferencia prácticamente mínima. No como el primer Rife, que sí se nota bastante. O como el que vamos a ver ahora después de este. Me hice estos tacuajes en la prisión rúnica. ¿En serio? No me había enterado. Bueno, ahora toca al turno de Rife Cristal Oscuro. A este, como lo veis, también le han como suavizado los colores y demás. Y ahora se ve que no chilla tanto como el otro. Las fotos de este y de los demás también las he sacado de su renderadventes.net y el vídeo del PBE. De los siguientes aspectos no voy a poder sacar vídeo porque en el PBE no me dejaban comprarlos y con lo cual os voy a mostrar simplemente las imágenes que he ido encontrando por internet en la página ya anteriormente dicha. Aquí vemos a Profesor Rife. Esos cambios en la chaqueta son contundentes. A Rife Triunfante, también se notan bastante los cambios en los colores y en los pantalones. Al Rife Zombie, que también lo han puesto un poquito más diferente. Y a Human Rife, que este también chilla bastante menos, la verdad. Y el Viejo Pirata, que yo no noto demasiada diferencia, pero los colores sí se lo han notado. Bueno, y aquí hemos acabado. Ya hemos visto a Rife entero. Ahora nos vemos en el siguiente vídeo. Dadme muchos likes si os ha gustado y todo ese rollo. ¡Hasta luego!